¡Le dieron a uno de los muestros! ¡Nos atacaron primero! ¡El enemigo tomó la ventaja y tiene el control de la batalla! ¡El enemigo acaba de tomar el control de la batalla! ¡Recupérenlo! ¡Las fuerzas aliadas ahora tienen el control de la batalla! ¡Sigan aquí! ¡Estoy recargando ahora! ¡Estoy marcando un enemigo! ¡A 70 metros de mi posición! ¡Mierda, recargando! ¡Están disparando! ¡El objetivo fue derribado! ¡Listo! 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 ¡No menos! ¡Nada! ¡Ya vamos! ¡Enemigo marcado! ¡Un metro desde su posición! ¡Enemigo marcado! ¡Estoy marcando un enemigo! ¡110 metros! ¡Enemigo abatido! ¡En un segundo! ¡Aquí vamos! ¡Delibra en el mapa! ¡Estoy marcando un enemigo! ¡Estoy marcando un enemigo! ¡Hay un enemigo en el mapa! ¡Enemigo! ¡Encontré uno! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Aquí vamos! ¡Arriba! 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 ¡Otil avistado! ¡Amenaza marcada! ¡Justo aquí! ¡Acabamos de probar a la caja ante el enemigo! ¡Buen trabajo! ¡Amenaza marcada! ¡Amenaza marcada! ¡Amenaza marcada! ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy rastreando a un enemigo! ¡Aléjate! ¡Suscríbete! 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 ¡Mil avistado! ¡No, aléjense! ¡Suscríbete! ¡¡¡Feliz satisfactorio! ¡Suscríbete! ¡Ostos de mi posición! ¡Feliz satisfactorio! ¡Tenemos buen ritmo! ¡No pares! ¡El enemigo tomó la ventaja sin el control de la batalla! ¡El enemigo acaba de tomar el control de la batalla! ¡Recupérenlo! ¡Las fuerzas aliadas ahora tienen el control de la batalla! ¡Síganos ahí! ¡Acabamos! ¡Los detimos! ¡Fuera de animar! ¡Acabamos de tomar la destraja ante el enemigo! ¡Fuera de animar! ¡Arija no es clear! ¡Tengo que recargar! ¡Los detimos! ¡Fuera de mi posición! ¡Fuera de animar! ¡Necesito... ¡Fuera de animar! Gracias por ver el video.